Jueves a las 9 en vivo. Este jueves en Buendía, Uruguay, seguimos recorriendo barrios. Le toca a Colón, conversamos con sus vecinos, te mostramos lugares que ya conoces y otros que te van a sorprender. Vamos a hablar también acerca de los hábitos de consumo de la generación teen. En nuestro diván, Nathalie Joffe y un homenaje a Rita Hayworth. Te esperamos este jueves a partir de las 9 de la mañana aquí en Buendía, Uruguay. Buendía, Uruguay. Este jueves a las 9 en vivo en Monte Carlo. Siempre lo mejor, siempre con Buendía.